La Universidad del Istmo, Campus Cuchitán, así como para la Universidad de la Enfermería. Es un enorme gusto continuar con este ciclo de conferencias en actualizaciones en salud. Este día va a escuchar la conferencia Neurobiología del Autismo en voz del doctor Jorge Manso de Nes, que nos hace el favor de aportarnos su conocimiento. Esperamos que sea de un gran aprecio y de una captación de información para todos ustedes en cuanto a este tema, que es muy importante para la vida diaria para nosotros con nuestros pacientes, ya que es un punto de la salud que no está tan platicado. Entonces, dejo el micrófono en manos del doctor Fajardo para que nos haga favor de presentar a nuestro ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Jorge, nuevamente por haber aceptado la invitación. Y me voy a tomar la libertad de leer el resumen curricular del doctor Jorge Manso de Nes. Él es originario de Unión Hidalgo, Oaxaca, paisano de acá, donde nació el 24 de agosto de 1963. Recibió su grado de licenciatura en Biología de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, en 1988. Obtuvo el grado de maestría en Biología de la Reproducción por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en Tlaxcala, en 1992. El grado de doctor en Ciencias Fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, en 1996. Realizó como estudiante estancia de investigación en la Universidad de Rothschild, en New York, en New Jersey, Estados Unidos, y en la Universidad de Connecticut, en Storrs, Estados Unidos. Y como investigador en la Universidad de Concordia, en Montreal, Canadá, y en la Universidad de Jum, en Castellón, España. A la fecha es investigador titular C de tiempo completo, adscrito al Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, del que fue promotor para su creación y su primer director. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en el nivel 3. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es doctor, honoris causa. Ha sido coordinador de la maestría y doctorado en Neuretología. Es profesor de base de doctorado en Investigaciones Cerebrales, donde también fue promotor para su creación. Fue coordinador en la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana. Y ha sido evaluador de artículos para publicación en revistas internacionales, así como de proyectos de investigación en el CONACYT. Su producción académica, bueno, es enorme, pero comprende diversas publicaciones internacionales y nacionales, dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como participaciones en diversos congresos nacionales e internacionales. El doctor Manso Dénes realiza investigaciones relacionadas con la neurobiología del autismo. Sus técnicas experimentales incluyen técnicas de observación conductual, anatómicos, histológicos, electrofisiológicos y de biología celular. Bueno, sin más, pues le daría la palabra al doctor Manso, agradeciendo de nuevo su aceptación de esta invitación. Muchísimas gracias, doctor, y adelante. Muchas gracias, Víctor. Sí, ¿me escuchan todos? Sí, correcto. Y sí, ¿se ve la presentación? También se ve la presentación. Está bien. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto porque, como leyó Víctor ahí en mi currículum, pues yo soy de allá. No de Juchitán, pero hay vecinos de Unión Hidalgo. De ahí salí y ahí voy frecuentemente. Este año ya no fui por cuestiones de pandemia, pero, pues, mi familia sigue viviendo por allá y, pues, por allá estamos de manera constante en esa región del Istmo de Tehuantepec. Y, pues, como todos ustedes, o la mayoría de ustedes, no sé cuántos, pero, pues, soy paisano también, ¿no? Este... Y, entonces, me da mucho gusto estar aquí de manera virtual. Por supuesto que, si las condiciones le hubieran permitido, estuviera yo allá presencialmente con ustedes. Pero seguramente se dará la situación próximamente. Y, bueno, les voy a platicar, pues, algo de la línea de investigación que yo he estado haciendo por muchos años aquí en la Universidad Veracruzana, en donde soy investigador y que trata sobre el autismo. Yo, como lo vieron en mi currículum, bueno, soy biólogo de formación, pero me especialicé en neurobiología, especialmente relacionada con el autismo. Bien. ¿Qué podemos ver primero con estas cuestiones del autismo? El nombre oficial no es autismo, es trastorno del espectro autista. Y tenemos que empezar a analizar el nombre desde su descripción formal. Que ahí son, o sea, son cuatro palabras, pero olvidemos de él. Son tres, trastorno, espectro y autista. ¿Por qué se le puso trastorno? En principio se le pone un trastorno porque no es una enfermedad. O sea, las personas que padecen este trastorno no están enfermas. Tienen un trastorno, quiere decir, tienen una modificación en algo. Y ese algo es el cerebro. Entonces, como el cerebro no está enfermo, simplemente tiene algunas alteraciones. Por eso se le llama trastorno. Entonces, empecemos de entrada con esto. Trastorno. Ahora, espectro. Se utiliza la palabra espectro porque cuando nosotros vemos este trastorno, en realidad lo que vamos a estar viendo son manifestaciones de la conducta del sujeto. En este caso de los niños, porque esto empieza en la infancia, entre los dos y tres años de edad. Y si nosotros tuviéramos varios niños, vamos a poner 10 niños con autismo, si los tuviéramos enfrente, y ya estuvieran todos diagnosticados con autismo, lo más seguro es que ustedes verían en esos 10 conductas distintas. Prácticamente cada uno de ellos mostraría un patrón de conductas distintas. Esto es, es un espectro de conductas. Por eso la palabra espectro. Entonces, es un trastorno, es un espectro, y es autista. La palabra autista, esa vino desde el origen, en 1902, si no mal recuerdo. Y es porque la principal conducta que ellos manifiestan es el aislamiento social. Todos tenemos la experiencia de observar a los niños, ya sea porque somos padres o porque somos tíos o porque simplemente observamos a los niños. Y todos sabemos que los niños son unas personas muy sociables. Si nosotros llevamos a un niño a un lugar donde haya niños, aunque no se conozcan, inmediatamente empiezan a socializar, a jugar entre ellos, a platicar. Y el autista no. El autista es aislado. Se aleja del grupo social. A eso se le llama autismo, al aislamiento social. Entonces, entramos en esta definición. Se le llama trastorno del espectro autista porque es una alteración, no es una enfermedad. Perdón, ¿alguien? Bueno, esto es otra cosa. Si alguien quiere preguntar en cualquier momento, con toda confianza. Se le llama trastorno porque no es una enfermedad, es una alteración. Espectro porque son muchas conductas. Vamos a tener un gran espectro, un abanico de conductas. Y autista porque es el aislamiento social. Ahora, ¿cuál es el común denominador de todos estos niños? Ya les mencioné que este trastorno se empieza a manifestar entre los dos y los tres años de edad. Aunque es un espectro de conductas, tienen una triada. Esto es, tienen tres conductas que son característicos prácticamente de todos. El primero, que ya lo habíamos comentado, que por eso se le puso la palabra autista, que es el aislamiento social. Luego, ¿tienen alteraciones motoras o movimientos estereotipados? ¿Qué quiere decir esto? Que un movimiento lo repiten muchas veces. Pueden balancearse y estar constantemente así. Ese es un movimiento estereotipado. Pueden mover las manos. O pueden hacer cualquier movimiento de manera repetida. que ya uno ve que no es un movimiento que esté dentro de los parámetros típicos. Por ejemplo, rebotar un balón. Un niño agarraría una pelota, la rebota y a los pocos segundos la patea y corre tras de ella. Un niño con autismo puede estar rebotando el balón por mucho tiempo. Y esto ya no es una conducta típica. Es una conducta alterada. Ese es un movimiento estereotipado. Y el otro son las alteraciones del lenguaje. Esto es, tienen problemas de comunicación verbal. Entonces, digamos que esta es la triada de conductas que tienen estos niños. Están en el trastorno del espectro autista. Sin embargo, estas conductas, en muchos casos, no vienen solas. Aquí en esta figura que pueden ver ustedes aquí, en el círculo azul que está ahí en medio. Este, si ven el cursor, en este círculo azul, aquí está la triada, aislamiento social, alteraciones motoras, alteraciones del lenguaje. Esa es la triada del autismo. Pero vienen lo que se le llaman las comorbilidades. Esto es, alteraciones que acompañan a esa triada. Por ejemplo, del 40 al 84% de estos niños presentan ansiedad. Del 40 al 80% presenta déficit de atención e hiperactividad. Del 40 al 80% tienen trastornos del sueño. Estos tienen problemas para dormir. Alteraciones gastrointestinales en el 10 o 70% de estos niños. El 38% padece epilepsia. Esa es una de las más comunes, digamos. Y el 17% las conductas obsesivas compulsivas. Digamos que esta gráfica de círculos, el círculo lo que nos representa, el tamaño del círculo nos representa qué es lo que con más frecuencia puede tener un niño con autismo. Esto es, y aquí el espectro se abre todavía más. Esto es, pueden haber unos niños con el trastorno nada más de la triada, pero algunos niños con el trastorno de la triada más ansiedad o algunos con el trastorno de la triada más alteraciones del sueño. Y esto nos va ampliando. Si ustedes hacen ahí las combinaciones de, cuántas combinaciones de autismo podemos encontrar nada más con estas comorbilidades y son muchísimas. Entonces, por eso regresamos al espectro. Vamos a tener un gran espectro. Ahora, dentro de este espectro hay una diferencia de género. Ya ustedes habrán escuchado hablar que en el autismo es más común en los niños, el 75% de los casos se da en niños y el 25% de los casos se da en niñas. Esto es, hay 3 a 4 niños por cada niña. Es más frecuente en el sexo masculino. ¿Cuál es la razón de ello? Bueno, son diversas causas. Todavía no se sabe bien a bien por qué hay una diferencia de género, por qué para los niños es más común. Mucho se habla sobre algunas implicaciones genéticas en el gen Y. Ustedes saben que la diferencia genética para una niña o un niño son los cromosomas. Una niña, el cromosoma sexual es XX. Un niño, el cromosoma es XY. Esto es, el niño tiene un cromosoma que se llama Y o Y. La niña no. Y este cromosoma es el que puede ser uno de los responsables de que haya una mayor proporción de autismo en los niños. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya habíamos dicho que hablamos de que es trastorno porque es una alteración en alguna parte del cuerpo. Aquí vamos a ver específicamente el trastorno del autismo. Es porque son alteraciones en el cerebro. ¿Cuáles son las regiones del cerebro que se pueden ver alteradas? Pues es prácticamente un universo. Todas las partes de la corteza cerebral, esto es esta parte arrugada que es la parte más superficial. La corteza frontal que es esta que vemos aquí. La corteza parietal que es la que vemos acá. La corteza occipital que es la que vemos aquí en esta zona de atrás. Digo, aquí los ojos están adelante. Y esta es la parte de atrás de la cabeza. Y la corteza temporal. Cuando se analizan en diferentes niños cuáles son las regiones que están alteradas en el cerebro, se encuentran alteraciones prácticamente en toda la superficie. No en todo, no todas estas superficies en cada niño. Esto es, hay niños en donde está alterada nada más la corteza frontal. Y eso va a dar un espectro de conductas. Hay niños donde está solo alterada la corteza temporal. Y eso va a dar otro espectro de conductas. Entonces, van viendo ustedes que todas estas alteraciones van aumentando el espectro de conductas. Pero no solo estas regiones de la superficie del cerebro, sino regiones, áreas más profundas. Los ganglios basales, que es un conjunto de núcleos que están muy metidos adentro del cerebro. Y esos ganglios basales están relacionados generalmente con el movimiento, el movimiento corporal. Y aquí podemos explicar alteraciones en el movimiento. La amígdala, que se llama amígdala porque es una pequeña zona que parece una almendra. Amígdala significa almendra. Y esta amígdala es una región que nos controla las emociones, mucho de las emociones. Y podemos ver nosotros que muchos de estos niños tienen alteraciones emocionales. Se estresan muy fácil. Y aquí vemos alteraciones en las amígdalas. Alteraciones en el hipocampo. Es esta región de aquí. El hipocampo es esta región de nuestro cerebro en donde se almacena la memoria. Si nosotros decimos que un carro es un carro, es porque la tenemos en la memoria. Yo me llamo Jorge. Yo lo sé porque está almacenado aquí en la memoria. Ustedes saben que en muchos adultos mayores, cuando tienen el Alzheimer, esto es cuando se les olvidan las cosas. Lo que está pasando en estos adultos mayores es que esta zona del hipocampo está degenerando. Esto es, las células que hay aquí, las neuronas, están muriendo. Por eso empiezan a olvidar cosas. Otra región es el tálamo, una región muy compleja del cerebro. El tálamo es el centro de relevo. Esta parte de la corteza del cerebro es la estructura más compleja que hay en nuestro cerebro, pero es una capa como de 3 o 4 milímetros de grosor. Aquí es donde se dan las funciones más complejas que nosotros hacemos. Hablar, escuchar, pensar. Todo se da en la corteza. Ver, esta es la corteza visual, porque aquí vemos, el ojo está acá, pero manda la señal hasta acá atrás. Y en realidad nosotros vemos con esta corteza, con la corteza occipital. De tal manera que para que la información llegue o salga de aquí, tiene que pasar primero por un relevo. Y ese relevo es el tálamo. Nada sube a la corteza si no pasa por el tálamo. Y el tálamo es como el que controla la subida y la bajada de información. No cualquier información va a llegar a la corteza. Otra estructura que es el cerebelo, es la estructura con la que yo fundamentalmente trabajo. El cerebelo también es parte de la memoria, pero no de la memoria igual que el hipocampo, sino de la memoria motora. ¿Qué es la memoria motora? Imagínense ustedes que van a aprender a andar en una bicicleta o van a aprender a manejar un coche. Primero uno hace movimientos muy erráticos. Y después, conforme va uno avanzando en aprender a manejar la bicicleta, bueno, ya luego se hace uno experto, esa es función del cerebelo. Y esa memoria motora, eso es de que nosotros aprendamos a manejar una bicicleta, esa función motora es del cerebelo. El hipocampo es la memoria cognitiva. Cognitiva quiere decir 2 más 2 es 4. Esa es mi memoria cognitiva, esa no es motora. Bueno, aprender a manejar una bicicleta, si es aquí. O aprender a patear un balón de fútbol o a jugar béisbol o lo que sea. En fin, el tallo cerebral. Aquí lo que podemos ver es que también tenemos un abanico de estructuras en el cerebro que pueden dañarse o pueden presentar alteraciones. Ahorita vamos a ver un poco de las alteraciones, porque es un caso muy particular el del autismo. Pueden presentar alteraciones en los sujetos autistas, pero no todos presentan alteraciones. Que eso quede muy claro. No todos los niños presentan alteraciones en todas estas áreas. Algunos pueden estar alterados solo de los ganglios basales y lo demás puede estar correcto. Algunos solo del tálamo y lo demás correcto. Algunos solo de la corteza y lo demás correcto. Casos más severos sí pueden estar dañados de la corteza, del ganglio, del cerebelo. Y entonces esos sí son casos todavía más severos de autismo. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que son diferentes estructuras las que pueden estar alteradas en el autismo. Si hasta aquí vamos bien, le seguimos y si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Muy bien, ¿qué se ha empezado a estudiar o qué se ha estudiado ya con todas estas regiones? Bueno, regresamos a la triada, aislamiento social, problemas en la comunicación y alteraciones de movimiento o movimiento repetido. Bueno, ¿qué áreas del cerebro nos llevan a cada una de estas conductas? Bueno, ahora ya sabemos, si empieza a haber ya un mapa del cerebro, un mapa de autismo, digamos, en el cerebro. Y por ejemplo, si el niño tiene aislamiento social, ya sabemos que están alteradas estas regiones que están pintadas de color azul. La corteza frontal, la corteza frontal, la corteza del cíngulo, la corteza parietal, en fin. Si tiene problemas de comunicación, el tallo cerebral, el cerebelo, que está por acá, los ganglios basales. Si tiene problemas de conductas repetidas, los ganglios basales, la corteza frontal, la corteza del cíngulo, que es esta. En fin, vaya, lo que les tiene que quedar claro es que depende de la conducta alterada, va a ser el área del cerebro que está alterada. Que era lo que les venía yo comentando desde hace un momento. No es que todo el cerebro esté alterado. Son regiones y estas regiones son dependiendo de la conducta que está mostrando el niño. Ahora, y aquí empieza la parte interesante. Cuando se empezó a ver esto del cerebro del niño, se empezó a observar una característica que es propia del autismo. Y es, los cerebros están más grandes. Entonces, fíjense, vamos a ver esta gráfica de aquí arriba. Esta gráfica lo que mide es el tamaño del cerebro total. En esta, en la gráfica, vamos a ver una diferencia en porcentaje. Es un número, x, no le hagan caso, nada más que si va para arriba es más grande, si va para abajo es más chico. Esta línea punteada que está aquí, ese es el tamaño de un cerebro típico. Esto es, ese es el tamaño del cerebro que no tiene autismo. Es un cerebro que está en desarrollo normal. Lo que nos dice el eje de las x es la edad. El cero es recién nacido, 5 años, 10 años, 15, 20, 25, 30, 35 años de edad del sujeto. Estos puntos fueron los diferentes niños con autismo que se analizaron. Esta línea continua es el promedio de todos los niños. Entonces, ahorita no le hagan caso a los puntos de colores, háganle caso a esta línea, que es el promedio de todos los niños. Entonces, un niño nacido que tiene aquí entre dos años y medio y los cinco años, que es en donde se empieza a manifestar el autismo, ese es el tamaño de su cerebro. Con respecto a un niño típico, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? Que cuando menos hay un 5%, más del 5% de diferencia, en donde el niño con autismo tiene un cerebro más grande que un niño de desarrollo típico. Ahí hay un hallazgo bastante interesante. Conforme va aumentando la edad, este tamaño del cerebro va disminuyendo y prácticamente entre los 30 y los 35 días de edad, este cerebro con autismo alcanza más o menos el tamaño de un cerebro de desarrollo típico o normal. 35 años, es un montón de tiempo. Mucho tiempo en lo que este cerebro permanece muy grande. Ahorita vamos a ver, vamos a tratar de ver cómo se explica esto. Cuando nosotros hacemos la división, una división así macro del cerebro, que lo cortamos y lo vemos al microscopio, en este caso en una tomografía, se ven dos regiones. Una región que se le llama región gris, porque se ve gris, y otra región que se le llama blanca, porque se ve blanca. Ahora, no hay mayor problema. El total del cerebro es este. Ahora, el total nada más de la sustancia gris, de la región gris, que es esta que está aquí en color verde, ocurre exactamente lo mismo. La única diferencia es que la región gris nunca llega, nunca empieza a bajar, pero en esta está hasta casi los 20 años, y hasta los 20 años nunca llega al nivel del cerebro típico. La región o la sustancia gris es la que permanece todavía elevada. Ahora, la sustancia blanca. Si nosotros vemos la sustancia blanca, la sustancia blanca sí es la que cae rápidamente, digamos, hasta los 12 años, después de los 12 años. 15 años, es que baja y llega al nivel normal. Eso es que si nosotros regresamos al cerebro total, esta caída está dada más por la sustancia blanca que por la sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? La sustancia gris es el cúmulo de neuronas del cerebro. La sustancia blanca son las prolongaciones. Ahorita vamos a ver, seguramente ustedes ya conocen una neurona y sus prolongaciones, y los cuerpos de las neuronas son los que constituyen la sustancia gris, y las prolongaciones son los que constituyen la sustancia blanca. ¿Qué nos dice esta gráfica? Lo que nos dice es, uno, el cerebro es más grande, dos, es más grande por la sustancia gris, y por lo tanto, es más grande por las neuronas. Eso, manténganlo en la memoria a corto plazo. Ok, ya nos dice que tenemos un cerebro grande, esta gráfica, de los niños con autismo. Ahora, ¿por qué se tiene un cerebro grande? ¿Por qué tenemos ese trastorno desde el punto de vista de las alteraciones, de las causas? ¿Qué es lo que causa el autismo? Hay dos causas, o hay dos grandes clasificaciones. Uno es la genética. Como ustedes saben, nosotros tenemos 46 cromosomas. Esto es 23 pares. Estos son los cromosomas humanos. Del 1 al 22, que son los cromosomas somáticos, y los otros dos, que son los cromosomas sexuales. Aquí se pinta uno nada más, pero en realidad tenemos dos número 1, dos número 2, dos número 3, hasta el 22. Tenemos dos 22, por eso aquí son 44. Y si tenemos 1X, 1Y, por eso son 45 y 46. Tenemos 46 cromosomas. En los cromosomas sexuales, ustedes saben, la mujer o el sexo femenino en mamíferos tiene 2XXX, eso es una mujer. Y XY es un hombre. Acuérdense que les decía yo a ustedes que está el Y, que probablemente por este cromosoma, que solo está en los hombres, pudiera estar la explicación de por qué el autismo es mayor en los hombres que en las mujeres. Los cromosomas, todos estos cromosomas, un cromosoma es una secuencia de muchos genes. Digamos que aquí, esta banda blanca es un gen, esta gris es otro gen, esta blanca es otro gen, esta gris es otro gen, y así. Cada rayita que está en un cromosoma es un gen. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que un cromosoma es una aglomeración de muchos genes. Entonces, el cromosoma 1 tiene unos genes, el cromosoma 2 tiene otros genes, y así. Cada gen es el instructivo para alguna de las características de nuestro cuerpo. Aquí está nuestro instructivo. Algunos dicen, tú vas a tener el pelo lacio, tú vas a tener los ojos verdes, tú vas a medir 1.80 de estatura, o vas a medir 1.60 de estatura. O sea, en cada uno de estos genes es nuestro instructivo para hacer nuestro cuerpo. Y miren ustedes, en estas bolitas rojas y verdes, no vamos a ver las diferencias entre las rojas y verdes, pero en donde está cada bolita, se ha encontrado un gen cuya alteración produce autismo. Entonces, aquí podemos ver que el espectro es prácticamente infinito, el espectro de autismo. ¿Por qué? Porque si un niño está mutado de aquí, del 1, va a ser autista. Y va a tener, va a estar en una parte del espectro. Pero otro niño que esté mutado de este lado, también va a ser autista, pero va a tener otro espectro. Y otro que esté mutado de acá, va a tener otro espectro. Y otro que esté mutado de acá, va a tener otro espectro. Entonces, el espectro es enorme que vamos a tener. Desde el punto de vista genético. Hay autismo que... que es producido por alteraciones genéticas. Esto es, el gen de la madre o el gen del padre está alterado y entonces el niño va a desarrollar autismo. Pero hay alteraciones o hay inducción de autismo que no es, es no genética. Algunos de ellos, o la mayoría epigenética. Que son algunas enfermedades como la rubiola o algunos insultos externos como el alcohol. El consumo de alcohol por la madre durante el embarazo puede producir autismo. La talidomida, el misoprostol y el valproato. Yo les pongo aquí en amarillo, el valproato. Porque el valproato es una... es un fármaco, una medicina, un medicamento antiepiléptico. Este medicamento antiepiléptico, en la década de los 50's, el siglo pasado, a las mujeres con epilepsia que se embarazaban, les daban valproato durante el embarazo. Una mujer embarazada y epiléptica, si durante el embarazo tiene una crisis de epilepsia, lo más seguro es que aborte. Entonces los médicos en aquel entonces dijeron, les damos valproato durante el embarazo, no van a tener crisis epiléptica y van a tener a sus hijos. Lo cual tuvieron éxito en eso. Lo que no... con lo que no contaron es que los hijos nacían con autismo. Entonces se dejó de dar el valproato. Y lo pongo aquí porque en los trabajos de autismo que hacemos nosotros, trabajamos con niños, pero trabajamos también con modelos animales, trabajamos con ratas y con peces. Ahorita más bien estamos dejando a las ratas y nos estamos enfocando exclusivamente a los peces, al pez cebra. Si nosotros durante el desarrollo a esas ratas o a esos peces, les ponemos valproato, generamos peces o ratas con autismo. Y ese es nuestro modelo de trabajo. Si nosotros queremos observar cuáles son los cambios o algunas cuestiones de cambios en neuronas, neurotransmisores o cualquier químico extra, necesitamos tener cerebros con autismo. No vamos a tener cerebros de niños, por supuesto, pero sí podemos tener cerebros animales. ¿Y cómo obtenemos estos cerebros? Bueno, utilizamos valproato. Le damos valproato a ratas embarazadas o a los huevos de los peces y vamos a tener peces y ratas con autismo, cuyo desarrollo cerebral es muy similar al que tienen los niños. Entonces podemos hacer todo un análisis de histología, de bioquímica, de lo que sea. Este es el modelo que se usa. Este es el más usado en el mundo para tener cerebros con autismo. Muchos de estos fármacos, como el valproato, lo que hacen es alterar la expresión genética. Esto es, los genes del sujeto están bien, no tienen ninguna mutación, pero el valproato va a los genes y los altera. Altera su funcionamiento. Cuando una sustancia altera el funcionamiento de un gen, entonces se dice que este es un efecto epigenético. Entonces tenemos efectos genéticos que son las mutaciones, lo que vimos en la diapositiva anterior, y tenemos efectos epigenéticos. Esto es, el gen está bien, pero hay una sustancia o un fármaco que llega, como en este caso el valproato, y que altera el funcionamiento del gen y produce autismo. Esas son las dos causas que nos pueden llevar a tener sujetos con autismo. ¿Cómo se diagnostica? Y ese es un problema en donde muchas personas que quieren hacer diagnóstico de autismo, ahí yo creo que entran muchos de ustedes en la profesión esta de enfermería, no hay ningún estudio de laboratorio que nos diga si un niño tiene autismo o no. Eso es, hacerle un encefalograma, hacerle una tomografía, sacarle sangre o saliva y llevarla a un laboratorio y que le haga un análisis para ver si tiene autismo, no funciona. No se puede detectar el autismo de esa manera. ¿Cómo se detecta el autismo? Se detecta mediante la observación conductual del niño. Esto es, el terapeuta, el que va a diagnosticar el autismo, necesita saber observar la conducta de los niños. A la observación de la conducta se le llama etología. Necesitamos conocer etología de los niños. Y a pesar de que nosotros decimos que conocemos a los niños, que sabemos cómo se comportan, saber la etología de los niños es bien complicado. Esos tres investigadores que les pongo aquí, Carbón Frisch, Conrad Lórez, Nicolás Timbergen, fueron los que en el siglo pasado, también más o menos a mediados de siglo, la década de los 50, 60, ellos fundaron lo que es la etología, recibieron el premio Nobel por eso, lo que es la etología, pero ellos trabajaron con animales. ¿Cómo podemos observar y registrar la conducta animal para que sepamos nosotros exactamente cómo se comporta? Y esto, que los acercamientos cetológicos se tienen ahora que ir adaptando al trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque es la única manera en cómo vamos nosotros a diagnosticar si un niño tiene autismo o no. No lo podemos mandar a ningún estudio de gabinete. Yo platico la anécdota de que cuando yo empecé a trabajar con autismo en la ciudad de Veracruz, en el centro de rehabilitación infantil del puerto de Veracruz, y empecé a trabajar con los niños, lo primero que empecé a observar fueron los... pues el historial clínico de cada niño. Analicé el historial clínico como de 300 niños y me empezó a llamar la atención dos datos que habían ahí. El primer dato era el día en que el niño llegó, bueno, los padres llevaron al niño al hospital y el segundo dato era la fecha en que había sido diagnosticado como autista. Entonces, tenían las dos fechas, cuándo llegó el niño al hospital y cuándo fue diagnosticado. Si haces una resta, pues sacas el tiempo. ¿Cuánto tiempo se tardaron en diagnosticarlo desde que llegó el niño hasta que se diagnosticó? Eran de tres a cinco años. De que el niño llegaba a ser diagnosticado, pasaban entre tres y cinco años. Entonces, yo que estaba empezando con esto, dije, ha de ser bien complicado. Yo creo que le han de hacer... Primero, pensé, que han de hacer análisis y los han de mandar a Estados Unidos, Europa, China, y ya hasta que regrese, por eso te tardan. Y no. Ya resulta que después, ya cuando, cuando ya me fui adquiriendo la experiencia, entonces se da uno cuenta que no. Tardaban tanto porque casi nadie sabe observar conducta de los niños. Y es muy complicado. Entonces, quien quiera especializarse a hacer un diagnóstico de autismo, tiene que aprender muchas cosas sobre la etnología y muchas cosas sobre la conducta de los niños. y esto es lo que ha llevado, vean ustedes esta gráfica que es de Estados Unidos, no es de aquí, en México no tenemos una gráfica similar. Esto llevó, fíjense, en los 70's se decía que era un niño, uno en 10,000 niños era autista. En el 95, 99, en el año 2000 se decía que uno en 150. en el 2004, 2006, en el 2020, uno en 54 niños padece autismo. La gráfica va subiendo casi de manera exponencial. Aquí surge la pregunta. Generalmente mucha gente dice ah, entonces la prevalencia del autismo va incrementando y puede ser que sí, pero no. Ese es uno de los factores, pero el otro factor es que este uno en 54 siempre estuvo hasta acá, desde acá. Nada más que como había menos gente preparada para diagnosticar de manera conductual el autismo, era bien difícil diagnóstico. Entonces, esto fue subiendo en la medida en que los terapeutas se fueron entrenando para hacer el diagnóstico. Ahora, en todos estos años, yo empecé a trabajar en Veracruz, ahora aquí en Jalapa, he hecho algunas cosas en Orizaba, en Poza Rica, y en todas estas ciudades en las que he estado trabajando, en donde no hay una estadística como esta, de todas maneras la incidencia que tenemos aquí en México me hace pensar que no andamos tan lejos de esta gráfica. Simplemente nos hace falta hacer un trabajo que lo tendría que hacer el INEGI aquí en México, pero bueno, en algún momento supongo que lo que lo hará, pero vamos atrasados en ese sentido. ¿Cómo cómo cómo veo yo el desarrollo o la prevalencia de autismo en nuestro país, en el país en general, más o menos similar a esto? Yo creo que andamos también por esos números y no nada más nosotros, sino creo que es una condición prácticamente en todo el mundo. Ok, ya vimos que tenemos un cerebro crecido y que el cerebro está compuesto por una célula muy particular que es la neurona, es esta célula, esta es una caricatura de una neurona, en donde esta neurona tiene su cuerpo celular, tiene una prolongación larga que es el axón y unas terminales de su axón. Con esas terminales se comunica con otra neurona. ¿Sí? ¿Cuántas neuronas tenemos nosotros en el cerebro? Bueno, se dice que tenemos unas 10 mil millones de neuronas en el cerebro. Son un montón de neuronas. estas neuronas son las que tienen todas las características para ejecutar las funciones que nosotros ejecutamos. Hablar, ver, caminar, etc. Entonces, cuando nosotros decimos alteraciones en el cerebro, estamos diciendo alteraciones en las neuronas. ¿Ok? Y cuando nosotros, esta figura de aquí de la izquierda es una neurona vista a un microscopio con una amplificación alta, no necesariamente tiene que ser un microscopio electrónico, pero si nosotros vemos a las neuronas y vemos estos, a ver, si nosotros vemos el soma y vemos estas prolongaciones que son las dendritas, nosotros vemos que esa es una neurona solita. Esa neurona tiene sus dendritas, tiene su soma, tiene su axón y tiene sus terminales. Esas terminales se van a pegar a las dendritas de otra neurona que esté aquí. Y esa es la manera en que se comunican. Una neurona se comunica a través de las dendritas de otra neurona. Si nosotros vemos aquí en esta figura esas son las dendritas de esta neurona, si nosotros las amplificamos, las dendritas tienen estas prolongaciones muy pequeñas que se les llaman espinas. Y en esas espinas dendríticas es donde la neurona previa, esta neurona previa, se va a conectar. Aquí se comunica por esas espinas. Si nosotros vemos esta figura, en esta figura tenemos una neurona y vean ustedes cuántas neuronas pueden llegar a conectarse con ella, pero se conectan a través de sus espinas dendriticas. Hasta ahí le vamos a dejar. La comunicación entre las neuronas se da entre la terminal de una neurona y la espina dendrítica de otra neurona. Un dato importante, si mi neurona tiene muchas espinas dendríticas, voy a poder recibir la información de más neuronas. Si mis neuronas tienen pocas espinas dendríticas, voy a poder recibir información de pocas neuronas. Entre más espinas dendríticas tenga, más comunicación. Si nosotros vemos una neurona de un cerebro típico y una neurona de un cerebro autista, fíjense, no tienen que contar. Fíjense nada más en la foto. ¿Cuál es la diferencia en espinas dendríticas? Resulta que una neurona autista tiene muchas más espinas dendríticas que una neurona típica o normal. Aquí ya tenemos dos cosas. Primero, vimos que el cerebro es más grande. Segundo, vimos que es más grande porque la sustancia gris, esto es donde están las neuronas, es más grande. Y no nada más las neuronas, sino que si nos vamos al interior de las neuronas, resulta que las neuronas autistas tienen más espinas dendríticas. O sea, tienen más cosas. Y entonces pasa esto. Fíjense en esta gráfica. Esta es una gráfica desde el nacimiento, este es el nacimiento, esto moradito es la etapa de niño, esta es la adolescencia, el que está en verde, y esta es la adultez, lo que está aquí en azul. esta es la formación de espinas dendríticas. La negra, esta negra, es el desarrollo normal. Fíjense, bueno, este es el embarazo, empiezan a formarse las espinas dendríticas, cuando somos niños se forman, se dejan ya de formar cuando somos, empezamos, entramos a la etapa de la adolescencia y empiezan a bajar hasta la etapa adulta y este es el desarrollo normal. Si nosotros vemos en un sujeto con esquizofrenia, que es el verde, sigue lo mismo y va bajando, va bajando, va bajando y se queda hasta acá. Si lo vemos en una persona, esta azul, que tiene Alzheimer, va subiendo, va subiendo, va bajando, va bajando, va bajando. Y si vemos a un cerebro autista, fíjense, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va bajando, va bajando, va bajando, pero, ¿qué es lo que se nota aquí? El autismo es el único trastorno que tiene un mayor número de espinas dendríticas, mayor en comparación del normal. todas las demás enfermedades neurales siempre se van abajo de lo normal. Cuando vemos todas las enfermedades neurales siempre se van abajo de lo normal. El autismo se va para arriba. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, ya se han encontrado algunas explicaciones. Aquí vemos el desarrollo del cerebro en el estado fetal. Esto es cuando la mamá está embarazada, esto es lo que pasa a los 25 días, 100 días, 7 meses y a los 9 meses ya prácticamente para el nacimiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el embarazo? Se están formando las neuronas de este niño. Las neuronas la tasa de formación de neuronas es altísima. Se forman casi aproximadamente 250 mil neuronas por minuto. En cada minuto del embarazo, empezando por el día 25 del embarazo, en cada minuto se están formando 250 mil neuronas. Es una tasa muy alta. ¿Qué pasa aquí? Ese es un asunto de desarrollo normal de nuestro cerebro. Vamos a suponer, para no dar números muy altos, vamos a suponer que nosotros nacemos con mil neuronas. Ese es nuestro número. Nosotros nacemos con mil neuronas. Bueno, cuando está el desarrollo fetal, no se forman mil neuronas, se forman 1500, se forman muchas más neuronas de las que necesitamos. antes del nacimiento, ¿qué es lo que pasa? Pasa un efecto, pasa un mecanismo que se le llama poda neural. Hay unas proteínas podadoras, se le llama podadores, como los podadores del césped, del pasto, o de los árboles. Hay unas proteínas podadoras que empiezan a podar neuronas. Esto es, tenemos 1500 neuronas, hay 500 que están de sobra. Vamos a podar esas 500. antes del nacimiento, esas proteínas podan a esas 500 neuronas. Y entonces, este niño nace con mil, ya no nace con 1500. No sabemos cómo le hace esta proteína para decir, tú te vas, tú te quedas, tú te vas, tú te quedas, eso es todavía un enigma. Pero estas proteínas podadoras son las que van podando a las neuronas para que este cerebro nazca con sus mil neuronas. En los sujetos con autismo, estas proteínas podadoras están alteradas. No hacen su trabajo. No podan a las neuronas. Ese cerebro nace con las 1500 neuronas. Por eso los cerebros son más grandes. porque las podadoras no hicieron su trabajo porque por alguna razón están alterados. Entonces, aquí tenemos un problema. En donde ya se identificó que durante el embarazo esas proteínas podadoras son las que no están funcionando bien. Por eso los cerebros son muy grandes. Porque las podadoras no solo quitan a las neuronas que están de más, sino a las neuronas que se van a quedar, que tienen muchas espinas dendríticas, también podan a las espinas dendríticas. Y como no podan a las espinas dendríticas, entonces por eso se ven con muchas espinas las neuronas. Y esto que tengan muchas espinas dendríticas quiere decir que estas neuronas pueden recibir mucha información de otras neuronas. Y esto es lo que nos explica la hipersensibilidad que tienen los niños con autismo. Ustedes habrán escuchado si han visto algunas cosas de los niños con autismo que son hipersensibles. Los ruidos los molestan mucho. No pueden entrar a una tienda porque todos los ruidos de las tiendas los escuchan. Nosotros cuando entramos a una tienda nuestro sistema auditivo filtra los ruidos que no nos interesan pero en el sistema de ellos no se filtran esos ruidos entonces se oye muy intenso la luz es muy intenso todo es muy intenso ¿por qué? Porque hay muchísima comunicación entre sus neuronas. Entonces a esto se le llama hipersensibilidad son altamente sensibles. ahí me dicen ustedes también del tiempo porque si no aquí me sigo ahí vamos ya ya vamos por la recta final ok ¿cuáles son las realidades que nos dice toda esta neurobiología del autismo? Uno el cerebro tiene un mayor número de neuronas no hubo una poda neural hay muchas mucho número de neuronas las neuronas tienen un mayor número de espinas dendríticas tampoco hubo poda en sus espinas dendríticas las espinas dendríticas permiten un mayor número de sinapsis esto es lo que nos lleva a la hipersensibilidad en resumen lo que pongo aquí en el punto número cuatro no hace falta nada no es como las otras enfermedades en donde sí hace falta hacen falta neuronas hacen falta espinas dendríticas en el autismo no hace falta nada al contrario sobra y ese es un problema es un problema que falte y es un problema también que sobre el autismo nos está enseñando que es un problema también que sobre ahora la pregunta es qué podemos hacer si nos vamos a un concepto que se llama plasticidad neural en en plasticidad neural nosotros vemos que si tenemos a unos sujetos viviendo en ambientes simples esto por supuesto que se hace en ratas o en modelos animales si nosotros ponemos a sujetos a vivir en ambientes simples y luego analizamos a sus neuronas vemos que sus neuronas son así si nosotros ponemos a los sujetos a vivir en un ambiente enriquecido esto es le ponemos juegos túneles olores tactos etcétera un ambiente enriquecido vemos que sus neuronas se ponen así no les tengo que hacer ninguna descripción nada más vean las diferencias y se ven las diferencias se ven marcadas las diferencias esto es y a esto se le llama plasticidad neural son las mismas neuronas nada más que cuando nosotros metemos un ambiente enriquecido esta neurona se adapta mucho mejor y por lo tanto estos sujetos tienen la capacidad de hacer más cosas a esto se le llama plasticidad neural eso es algo que nosotros eso también yo lo he comentado en nuestras escuelas nosotros deberíamos de estimular a los niños en ambientes enriquecidos y que hacemos en las escuelas los metemos a un salón les decimos que se sienten y que no se muevan y que pongan atención no estimulamos el ambiente enriquecido estamos haciendo las cosas al revés necesitamos estimular ambientes enriquecidos para promover esta plasticidad neural si nosotros estimulamos la plasticidad neural el sujeto va a poder hacer más cosas va a tener mayores habilidades de hacer cosas y esto que se ve en una rata también se ve en los humanos en el cerebro humano entonces la pregunta que nos hicimos es ¿será posible estimular la plasticidad neural en niños con autismo utilizando un ambiente enriquecido? si al niño con autismo no le hace falta nada si tiene todas sus neuronas tiene neuronas de más tiene espinas dendríticas de más tiene sinapsis de más ¿podemos utilizar todo eso que tiene para hacer una plasticidad neural utilizando ambientes enriquecidos? esa fue la primera pregunta que nosotros nos hicimos ¿cuál es la manera más fácil en la que nosotros podemos hacer un ambiente enriquecido en los niños con autismo? bueno en los niños en general la mejor manera y en los adultos la mejor manera de hacer un ambiente enriquecido es ponerlos a mover eso ya lo sabemos entre más nos movamos más plasticidad neural vamos a tener eso ya está demostrado esto es si nosotros ahorita si ustedes ahorita como estudiantes de enfermería entran a un régimen de ejercicios constantes van a sacar más altas calificaciones a la vuelta de seis meses de un año todo lo van a entender mejor y van a decir ¿cómo le hice? no ¿cómo le hiciste? estás estás haciendo un proceso de plasticidad neural en tu cerebro si no hago ejercicio si nada más estoy sentado con la computadora viendo la tele etcétera no te mueves entonces empiezas a entrar a un ambiente simple y por supuesto que las cuestiones cognitivas que es como el ir a la universidad pues te complican más entonces bueno esto ya lo sabemos ahora si lo que nosotros queremos es inducir un ambiente enriquecido en los niños teníamos que ponerlos a mover pero un problema del autismo es que los niños pues están aislados si yo le digo a un niño con autismo ven vamos a jugar fútbol no me va a hacer caso ¿por qué? porque está aislado justamente pero hay una cosa que vimos con los niños y que es característico en todo las pantallas les atraen mucho un celular una tableta una computadora una televisión ¿sí? es algo que todavía no lo podemos explicar pero cualquier pantalla atrapa la atención de un niño con autismo entonces ¿qué fue lo que hicimos nosotros? fue utilizar una pantalla y utilizar este dispositivo que es el Wii un juego un videojuego y utilizamos el programa de deportes el Wii Sports ¿y qué fue lo que hicimos? bueno lo que hicimos fue decirle al poner al avatar ustedes saben que sale un monito de estos en la pantalla y este monito te puede enseñar a jugar y juega contigo y te dice muévete a la izquierda muévete a la derecha hazle aquí hazle acá nosotros solo controlábamos al avatar nosotros no le dijimos nada al niño el niño tenía que hacerle caso a la pantalla y seguir las instrucciones del avatar no nuestra porque no iba a seguir nuestras instrucciones pero al avatar sí le hacía caso esto lo hicimos este es el centro de rehabilitación infantil de la ciudad de Veracruz esos son los estudiantes de doctorado con el que empecé a hacer estos estos trabajos y ese fue el resultado estuvimos trabajando tres años con esos niños ¿qué fue lo que lo que hicimos? fue ponerlos a jugar a ponerlos en el Wii con el avatar dos veces por semana veinte minutos cada uno lo hacíamos lunes y jueves el niño entraba los lunes veinte minutos los jueves veinte minutos exclusivamente y esas eran las pruebas esa es la la primera semana es de las dos pruebas de lunes y jueves y así nos íbamos lo primero que le pusimos a hacer a los niños era a que copiaran los movimientos del avatar en la pantalla entonces nosotros lo que hacíamos es que poníamos al avatar y el avatar decía muévete para acá muévete para allá hazte para adelante hazte para adelante hazte para adelante ¿sí? y se lo pusimos y aquí empezamos a ver la primera diferencia fíjense las 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 líneas continuas son las líneas las líneas punteadas son los niños cuando empezamos con este grupo de niños a a ponerlos con el avatar miren las niñas pum el 100% de las niñas prácticamente en la tercera semana ya seguían todos los movimientos de la niña los niños fueron más lentos ¿sí? hasta la décima fue que ya todos los niños todos los alcanzaron las niñas y los niños las niñas siempre fueron más rápidas que los niños y eso nos da a nosotros eso lo estamos analizando ahora hay una diferencia hay un aprendizaje si pueden aprender no al mismo no a la misma velocidad que un niño típico cuando nosotros mandamos esto a publicar nos dijeron pero lo tienen que comparar con un niño típico pero el niño típico que nunca ha usado el Wii cuando le pones el Wii en ese mismo día lo domina ¿sí? entonces aquí estamos hablando de tres pruebas y aquí de diez entonces si hay una diferencia entre un niño típico y un niño con autismo ahora el asunto es que el asunto es que si aprende cuando llegan a este punto llegan con la misma característica que un niño típico la velocidad de aprendizaje es la que fue más lenta y fue más lenta en niños que en niñas las niñas aprenden más rápido que los niños ahora el Wii se juega con un con un mando con un control remoto que tiene dos botones el botón A y el botón B el botón A está enfrente tú lo ves cuando juegas el botón B está en la parte de atrás porque se juega con este dedo ¿sí? este es el botón B tú no lo ves entonces si ustedes ven aquí las curvas de aprendizaje el botón A lo aprendieron muy rápido tanto las niñas como los niños aprendieron a apretarlo no a usarlo una cosa es que lo apretaran y otra cosa es que lo apretaran para el juego que estaba pasando en la pantalla y el botón B fue el que les costó mucho trabajo ¿por qué? porque en un principio lo que hacían era que tenían el mando aquí lo volteaban para ver el botón y apretarlo y luego regresaban entonces en esa movida pues ya perdían lo que estaba pasando en la pantalla pero lo aprendieron a usar sin estarlo volteando ¿sí? y miren ustedes las niñas y los niños las niñas aprendieron entre la sexta y la séptima prueba y los niños hasta la décima nuevamente para esta habilidad las niñas mostraron un aprendizaje más rápido que los niños y con el paso del tiempo fueron aprendiendo cosas mucho más complejas que nos decían a nosotros que estaban teniendo una estimulación cognitiva todavía mucho más elevada por ejemplo ellos sabían que a los 20 minutos se les acababa su juego y como eso sí como todos los niños luego querían seguir jugando ahí sí fuimos muy estrictos a los 20 minutos ya se les acabó porque si no se siguen hay que estar hay que ser muy estrictos con los tiempos y lo que sí aprendieron aprendieron algo muy interesante se empezaban a poner ansiosos no había reloj en el aula pero se empezaban a poner ansiosos cuando ya se acercaba en el minuto 18 19 se empezaban a poner ansiosos esto es ya sabían que ya venían los 20 minutos algunos niños en el minuto 19 con 40 segundos ya agarraban y aventaban ya el control ya se les acabó el tiempo antes de los 20 minutos 10-15 segundos antes de que se le acabara su tiempo ya aventaban con el control compramos unas carcasas para que no se rompieran eso no lo puedes evitar bueno los primeros dos o tres si no los rompieron ya cuando aprendimos ya les compramos las carcasas y ya pero aprendieron a hacer esta pregunta algunos ya ya no lo aventaban ya levantaban la mano y decían ¿quién sigue? esto es ya sabían que después de ellos venía alguien más y esto lo aprendieron esto de quién sigue lo aprendieron también más rápido las niñas que los niños pero todos aprenden y lo que vemos aquí en esta gráfica fue algo muy interesante que no nos esperábamos pero que empezó a suceder y que es que empezaron a tener las conductas de espectador lo pusimos nosotros esto es algunos niños ya se interesaban en el juego de los otros niños esto es cuando el otro niño iba jugando bien le aplaudían le chiflaban pateaban en el suelo se comportaban como un espectador cuando estaba viendo fútbol o box o lo que sea ustedes saben cómo se ponen los espectadores que gritan bueno así se ponían cuando veían a sus compañeros jugando y quienes empezaron a ser espectadores primero las niñas y al final los niños pero después de todo este tiempo este este seguimiento fue de casi dos años este ellos empezaron a tener lo que nosotros llamamos conducta de espectador ya no solo se emocionaban por ellos jugar sino que se emocionaban por ver a sus compañeros jugar con esto bueno la conclusión es que el ambiente enriquecido utilizando tecnología la proponemos nosotros como una herramienta alternativa terapéutica apropiada para asegurar una mejor calidad de vida ¿por qué calidad de vida? esto ya ya no lo dicen las gráficas cuando nosotros le dimos el seguimiento a estos niños esos niños eran menos ansiosos tenían menos estrés dormían mejor por las noches algunos padres nos decían ya me abraza mi hijo que antes no me abrazaba ya podemos ir al supermercado y no se estresa con tantos ruidos entonces se les dio una calidad de vida a estos niños en este centro de rehabilitación infantil de Veracruz después de esto abrieron varias aulas con WI ahora les llaman terapia WI ellos y es lo que siguen usando hasta la fecha eso fue lo que nosotros reportamos en ese entonces ahora con bueno ya con esto termino otra vez de nuestras egresadas del doctorado hizo una aplicación esta es la dirección cualquiera puede entrar es gratuito y es una aplicación de lectoescritura para autismo con esta aplicación pueden enseñarles a leer y escribir a los niños está hecha especialmente para los niños con autismo aunque cualquier niño la puede utilizar está disponible en esta dirección es una es una aplicación de acceso libre es gratuita esa se hizo se trabajó con los niños aprendieron diversos niveles de lectoescritura es una aplicación que también trabaja bajo el concepto de plasticidad cerebral y bueno los niños pueden aprender esto y con esto bueno estas son mis estudiantes de doctorado con las que hemos hecho todo el trabajo Noemí, Daniela, Rosalba Jenny y Isabela Rosalba fue la que hizo lo de la lectoescritura Noemí con ella se hizo lo que les presenté del WII Daniela hizo algunas cosas de estimulación auditiva si nosotros les ponemos la sonata A448 a los niños tienen también una plasticidad cerebral importante eso lo está haciendo Daniela y con Jenny y con Isabela que son de las más recientes estudiantes del doctorado en investigaciones cerebrales se están haciendo cosas de estimulación sensorial justamente para tratar de disminuir esta hipersensibilidad y bueno eso era todo lo que les tenía yo preparados para este día fue un gusto y si hay alguna pregunta adelante qué tal muy buenas muy buenas tardes doctor Jorge Manso muchísimas gracias por su presentación muy puntualizado muy excelente muchísimas gracias por compartirnos todo este proceso de investigación que ha realizado usted en conjunto con con los estudiantes de doctorado dando a la ronda de preguntas alumnas y alumnos de la licenciatura profes investigadores de la licenciatura si alguien tuviera alguna duda o alguna pregunta vamos a aperturar el espacio para dudas si alguien también tiene alguna duda y no le sirve el audio o no no quiere hablar pueden escribir sus dudas y sus preguntas a través del chat y aquí estaremos atentos bueno en el chat hay una pregunta me imagino que bueno es de algún invitado adicional nos pregunta entonces se refiere a la condición refiere que tal vez es más correcto denominarlo condición y no tanto trastorno por lo que nos acababa de explicar la pregunta es de selix espero que sea su nombre si no es el nombre de usuario si en muchos casos se llama condición pero en el en el contexto internacional en las en las nomenclaturas que que se hacen por las diferentes instancias internacionales se dejó el nombre de trastorno bueno el concepto de trastorno aunque muchos utilizan el concepto de condición pero este pero no no quedó aprobado el concepto bueno no es que no haya quedado aprobado pues se se decidió por la palabra trastorno en lugar de condición doctor observando con respecto a esta moda si este digo no 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 tienen la las circunvoluciones que tenemos nosotros pero tienen las regiones frontales paritales no no se ha hecho un análisis todavía de las nosotros trabajamos nos estamos enfocando al cerebelo que tienen un cerebelo también los peces y las ratas por supuesto pero se ven alteraciones a nivel celular esto es cuando nosotros vemos algunas alteraciones en las neuronas en la densidad del árbol dendrílico etcétera como se ha reportado en humanos esta la vemos en los en los modelos animales también y nosotros lo que nos enfocamos además de la histología es en algunas cuestiones moleculares de neurotransmisión por ejemplo con Daniela que lleva la cosa de la estimulación musical hemos visto algunas alteraciones en los endocannabinoides en el cerebelo eso es un trabajo también ya lo publicamos y esos endocannabinoides son de la misma naturaleza de la que tenemos nosotros y si se ven cambios cambios significativos significativos